Compañeras, compañeras y compañeros de esta Comisión Permanente y a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Hoy es 21 de diciembre y se conmemora el Día Nacional y Estatal de la Cultura Maya, fecha que fue instituida desde el año 2014 para reconocer los aportes y el legado de la civilización maya en nuestro país. Varios estados de la República, como son Quintana Roo, Campeche, Yucatán y Chiapas, albergan una gran cantidad de vestigios arquitectónicos y del patrimonio cultural tanto tangible como intangible de la cultura maya. A nivel internacional, la cultura maya es admirada por el nivel de desarrollo en su lenguaje escrito, su arquitectura, el uso del ser y su sistema matemático, los aportes y avances de la astronomía, la medición del tiempo y la formulación del calendario. Un aspecto de mucha relevancia, lo ha sido cosmogonía y su entorno. Las plantas, como el maíz y animales, como el jaguar y la serpiente, fueron considerados como portadores de las guías sagradas. En Quintana Roo existen importantes zonas que albergan vestigios arqueológicos de los antiguos mayas que han hecho de nuestro estado un lugar atractivo para conocer sobre la cultura maya. Pero además, es importante, estos importantes vestigios también deben reconocer y enaltecer que contamos con un legado cultural intangible, reflejado en la lengua, las tradiciones y la cosmovisión heredada de nuestras hermanas y nuestros hermanos que aún habitan en las zonas mayas de nuestra entidad. Quintana Roo cuenta con una población de más de 400 mil personas que se autoescriben como indígenas y que se encuentran establecidos principalmente en cinco municipios de la entidad. En su mayoría son personas que aún conservan la cosmovisión maya a través de sus tradiciones, sus artes y su lengua, que son cultura maya viva. Por ello, en este día quiero hacer un momento de reflexión para que como legisladores sigamos impulsando acciones que enaltezcan nuestra cultura maya que representa la identidad de Quintana Roo con su conjunto de tradiciones, su arquitectura, su arte, su lengua, pero sobre todo que podamos llevar a cabo acciones de reconocimiento, respeto y garantía de todos los derechos del pueblo maya de nuestra entidad. Es cuanto. Muchas gracias. ¿Algún otro diputado que desea hacer uso de la...